... precisamente el día de hoy con el tema del tabaquismo. Para este seminario en particular, nos vamos a enfocar en la población de adolescentes y jóvenes, teniendo en cuenta que en los últimos años se han venido exponiendo de manera importante a nuevos productos de tabaco. De tal forma que voy a desarrollar esta presentación, dando respuesta a una serie de preguntas orientadoras que nos van a permitir llegar a nuestra pregunta central de esta charla, y es ¿cómo abordar el consumo de cigarrillos electrónicos en adolescentes y jóvenes? Entonces, definitivamente la primera pregunta sobre la cual debemos tener claridad es precisamente ¿qué son los cigarrillos electrónicos? Y a manera de contexto, es importante que podamos reconocer que existe una amplia gama de productos de tabaco. ¿Qué tienen en común estos productos de tabaco? Que contienen nicotina, que es la principal sustancia presente en las hojas de tabaco, y se pueden clasificar de diferentes formas. Entonces, encontramos, por ejemplo, los productos de tabaco sin humo tradicionales, como el rapé, el chimó, el tabaco de mascar. Encontramos también el tabaco fumado en sus diferentes presentaciones. Tal vez estamos mucho más familiarizados con los cigarrillos convencionales, pero también existen otras variedades, los puros, los crequets, las pipas, inclusive las narguilas. Y vamos a ver que existen ahora nuevos productos derivados del tabaco. Les voy a presentar, por ejemplo, estos que son los sistemas de tabaco calentado, que son dispositivos que producen unos aerosoles a través del calentamiento del tabaco hasta una temperatura máxima de 350 grados. Como ustedes ven en las imágenes, son dispositivos que tienen un diseño muy agradable, sofisticado y realmente son muy atractivos para población, especialmente de adultos jóvenes. Y cada barra de tabaco, que se denomina HITS, tiene alrededor de un miligramo de nicotina, lo cual también es importante tenerlo presente. Y así como estos productos, encontramos los más conocidos como cigarrillos electrónicos. Entonces, es importante que sepamos de qué se tratan estos dispositivos, que generan realmente un aerosol a través del calentamiento de una sustancia. Hay una gran variedad de estos dispositivos, pero digamos que es importante tener en cuenta que tienen tres componentes principales, el cartucho, el atomizador y una batería. Usualmente en el cartucho está el líquido electrónico, que les voy a mostrar más adelante cuáles son sus componentes. Creo que hay un micrófono abierto. No sé si digamos que podemos esperar si hay alguna pregunta al final. Y si no, por favor, podemos cerrar los micrófonos. Muchas gracias. Bueno, entonces les decía que dentro de estos productos, ya a la fecha encontramos que se han comercializado ya cuatro generaciones de estos dispositivos, que empezaron simplemente por imitar los cigarrillos convencionales y que fueron, digamos, innovando en su mecanismo hasta los últimos, que son esta cuarta generación, que son dispositivos que son parecidos a una memoria USB, son bastante discretos, inclusive en la producción de aerosol, y son, digamos, muy atractivos especialmente para la población adolescente y joven. Aquí tenemos otra manera, digamos, de clasificar estos dispositivos, como sistemas cerrados o sistemas abiertos rellenables, que básicamente puede permitirnos también diferenciar la amplia gama de estos productos específicamente. Ahora, en el momento de abordar el consumo de estos productos de tabaco, es importante saber que nos podemos encontrar con una variedad de nombres distintos para los cigarrillos electrónicos. ¿Qué es importante? La Organización Mundial de la Salud recomienda que se utilice la denominación de sistemas electrónicos de administración de nicotino. Sin embargo, como les mencionaba, hoy por hoy hay más de 460 marcas de cigarrillos electrónicos, lo que hace también muy difícil saber a ciencia cierta cuáles son todos sus componentes. Ahora, en el momento de estar abordando el consumo o el uso de estos productos, es muy importante también saber que ya hay toda una jerga relacionada con estas prácticas. Entonces, por ejemplo, el vapear implica inhalar un aerosol creado por un dispositivo electrónico. También pueden escuchar a sus pacientes, especialmente adolescentes, el término julear, que es usar un vapeador de marca Joule, que es la marca más usada de estos dispositivos de cuarta generación que les indiqué que parecen una memoria USB. Y está, por ejemplo, el término gotear o dripping, que es aumentar la cantidad de vapor y aumentar el sabor, vertiendo gota a gota directamente en el dispositivo. Ahora, es también muy importante saber qué tiene el líquido electrónico. Entonces, fíjense ustedes que tenemos diferentes sustancias químicas, saborizantes y la nicotina. Dentro de la nicotina es muy importante saber que los fabricantes han modificado las propiedades físicas de la nicotina, alterando el pH de tal forma que en los últimos dispositivos se han generado las denominadas sales de nicotina, que tienen un pH mucho más ácido, y esto les ha permitido que se disminuya, digamos, ese efecto irritante que tiene la nicotina. Sin embargo, es muy importante saber que las concentraciones de estas sales de nicotina pueden ser hasta 10 veces mayores que las de la nicotina de base libre que estaban en los primeros dispositivos electrónicos. Ahora, esto, como podemos encontrar, por ejemplo, la comparación de una sola cápsula de un joule, tiene tanta cantidad de nicotina como la que se encuentra en un paquete de 20 cigarrillos regulares. Por eso es que es muy importante que conozcamos realmente cuáles son los componentes de estos dispositivos. Y simplemente para poner aquí a manera de contexto, según un informe reciente del CDC, dos terceras partes de los usuarios de Jules entre 15 y 24 años no sabían que estos dispositivos contienen nicotina. Entonces, este es como un primer punto que quisiera que tengamos presente. Adicionalmente a esto, es importante saber que el líquido electrónico también tiene saborizantes. Ya se han identificado alrededor de 16.000 sabores distintos. ¿Y cuál es el propósito de estos saborizantes? Enmascarar un poco la nicotina, facilitar la inhalación de los aerosoles, cambiar la percepción de riesgo y, por supuesto, atraer niños y adolescentes. En el último informe de la OMS sobre la epidemia mundial del tabaquismo, se presenta la denominada rueda del sabor de los líquidos electrónicos. Y fíjense ustedes que hay una variedad impresionante de todos los sabores. Por ejemplo, si alguien quiere irse hacia el lado de los postres, encuentran sabores a dona, a creme brûlée. Si alguien quiere un sabor a fruta, puede conseguir mango, coco, etcétera. Entonces, realmente lo que se ha visto es que hay un menú de sabores y lo infortunado es que están, pues, con el objetivo de atraer a niños y adolescentes. Doctora Nancy, disculpa, es que se te quitó la presentación. Qué pena. O soy yo la que no ve las diapositivas. No, si estamos viendo la presentación. De pronto es su conectividad, Isaura. Isaura es quien está preguntando o quién? No, no, señora. Ah, ok. Es por la conectividad. Bueno, gracias. Ay, gracias, doctora Yolanda. Cualquier cosa, por favor, me cuente. Muchas gracias. Bien, entonces les contaba que, pues, tenemos aquí que tener clarísimo cuáles son los componentes de estos dispositivos. Fíjense ustedes que cada día aparecen más sustancias que se han venido identificando. Este es el listado de sustancias químicas que al día de hoy se han identificado y las que están en amarillo son sustancias peligrosas y potencialmente peligrosas identificadas que están en el listado de la EPDA. Muchas de ellas, pues, son carcinógenos conocidos. Y lo otro importante es saber que el aerosol de segunda mano, pues, también contiene toda esta serie de sustancias, por lo que es importante saber que definitivamente el aerosol de los cigarrillos electrónicos no es un vapor de agua inofensivo. Este, digamos, es un mensaje que también nos debe tener claro y cada vez hay más evidencia sobre los efectos, no solamente a las personas que consumen estos dispositivos, sino a las personas expuestas. Bien, de esta manera, entonces, y para poder entender un poco mejor por qué nos hemos enfocado en la población de adolescentes y jóvenes, vamos a explorar rápidamente cuáles son las tendencias actuales de consumo de estos dispositivos. Una imagen vale más que mil palabras en esta gráfica tomada del último informe de la Organización Mundial de la Salud, donde se presenta la prevalencia de consumo de cigarrillo electrónico en adolescentes y jóvenes. Entre el 2011 y el 2014 hubo un incremento del 900%, y ese incremento ha seguido siendo significativo. Digamos que en 2020 y 2021, por la pandemia parecería haber un leve descenso, pero cuando revisamos los datos ya de este año, estos son los resultados de 2022, en Estados Unidos hay más de 2.5 millones de estudiantes de High and Middle School que usualmente utilizan cigarrillos electrónicos. Y algo muy importante, alrededor del 85% de ellos usan cigarrillos saborizados. ¿Qué es lo que hemos visto en relación con los sabores en adolescentes y jóvenes? Los más utilizados son los de frutas, menta, mentol y los sabores a dulces o postres. Y algo que es importante saber es que 4 de cada 5 adolescentes que han usado cigarrillos electrónicos empezaron con un producto con sabor. De ahí la importancia, por ejemplo, de regular este tema del uso de los saborizantes. Ahora, según este meta-análisis realizado por O'Brien y colaboradores, publicado el año pasado, fíjense ustedes que los adolescentes que usan cigarrillos electrónicos tienen cuatro veces mayor riesgo de iniciar consumo de cigarrillo convencional. Y esto ya empezamos a verlo. Según esta última encuesta de 2022 del CDC sobre el tipo de productos de tabaco más frecuentemente utilizados en adolescentes en los Estados Unidos, encontramos en primer lugar el uso de cigarrillos electrónicos, en segundo lugar cualquier producto de tabaco combustible, que son los cigarrillos convencionales, pero fíjense ustedes que ya empezamos a ver que empieza a haber una tendencia de uso de dos o más productos de tabaco. Entonces, esto es fundamental poderlo tener en cuenta. En Colombia, ¿cómo estamos en relación con prevalencia de cigarrillos electrónicos? Tenemos el Estudio Nacional de Tabaquismo en Jóvenes, en donde se encontró una prevalencia de cigarrillo electrónico que equiparó a la de cigarrillo convencional. Tenemos otra fuente, que es el Estudio Epidemiológico Andino en población universitaria, en donde hay una prevalencia importante en esta población, especialmente mayor en menores de 18 años. Y un estudio más reciente realizado en la Universidad de Los Andes en 2019, en donde se encontró una prevalencia de uso de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida del 50%, que es realmente impresionante. Y empieza a verse ya prevalencias de consumo dual, que en este caso fue del 8.9%. Entonces viene la siguiente pregunta. ¿Son realmente seguros los cigarrillos electrónicos? Y pues ya el simple hecho de poder comprender la composición de estos dispositivos nos permite poder tener también la respuesta. Por supuesto, mayor cantidad de nicotina inhalada, pues vamos a tener un mayor potencial de adicción temprana. Y casi la mitad de los adolescentes que experimentan con estos dispositivos pueden convertirse en fumadores habituales. Además de esto, pues se ha visto que estos dispositivos pueden ser la puerta de entrada de consumo de otras sustancias. Se ha identificado consumo de marihuana a través de vapeo. Por supuesto, el consumo con otros tipos de otros productos de tabaco, consumo problemático de alcohol y de otras drogas. Adicionalmente, pues importante lo que se ha mencionado, que mencionaba la doctora Nubia, en relación con la afectación a nivel del neurodesarrollo. Fíjense que la nicotina definitivamente afecta al desarrollo de los circuitos cerebrales que se encargan de la atención, de la memoria, del aprendizaje. Y ya se han reportado estudios en población universitaria en donde el uso de estos dispositivos se ha asociado con bajo rendimiento académico, ansiedad, déficit de atención y con impulsividad. Adicionalmente, pues empezamos a ver cada vez más efectos. Por ejemplo, a nivel de la salud respiratoria, ya hay evidencia que muestra que el uso de estos dispositivos genera mayor riesgo de desarrollar bronquitis crónica, EPOC, asma. Además, pues el riesgo de cáncer por las sustancias cancerígenas que se han identificado. Y recordemos que en 2019 se reportó un brote de lesiones pulmonares asociado al uso de estos cigarrillos electrónicos que se conoce como EVALI y que ya ha generado inclusive muertes por esta causa. Adicionalmente a esto, pues tenemos que tener en cuenta que se han venido identificando otros efectos, por ejemplo, a nivel de salud cardiovascular con aumento del riesgo y mayor probabilidad de infarto a nivel del sistema inmune, generando una alteración inmunológica que hace que haya mayor riesgo de infecciones, de enfermedades autoinmunes. Por supuesto, toxicidad a nivel de desarrollo embrionario y fetal. Se han identificado también efectos genéticos y epigenéticos por daños en el ADN como resultado del uso de estos dispositivos. Y lo que más nos alerta, que hay aún efectos desconocidos. Aún no conocemos realmente muchas de las consecuencias a largo plazo de estos dispositivos, por lo que tenemos que estar muy alertas y con el principio de precaución activo totalmente. Y por si esto fuera poco, pues está el tema de las intoxicaciones que se han incrementado de manera importante, sobre todo en niños, debido a que pueden consumir el líquido electrónico y sobre todo se puede producir una intoxicación aguda por nicotina. Y también el tema de los accidentes que se han reportado por baterías defectuosas con estos dispositivos que han ocasionado inclusive quemaduras en cara y extremidades. Y ya para irnos acercando a nuestra pregunta central, también quisiera que podamos entender un poco mejor cuáles son los factores relacionados con el uso de estos dispositivos, porque esto nos va a permitir realizar un abordaje mucho más amplio frente al uso de estos productos de tabaco. Digamos que he tratado de sintetizar en tres categorías, los que son influencias cognitivas, por supuesto relacionadas con la percepción de menor riesgo y la curiosidad propia de este curso de vida, pero también juega un papel fundamental en el tema de las experiencias sensoriales, los sabores, los aromas. Y piensen ustedes que la influencia social y de pares es fundamental. Las personas que tienen amigos que usan tienen una mayor probabilidad de empezar el consumo de estos dispositivos, sobre todo cuando son amigos, hay siete veces mayor probabilidad de usarlo. Si lo usa algún miembro de la familia, también hay mayor probabilidad. Y si lo usan famosos o influenciadores, por supuesto que también. Y aquí llegamos al tema de las influencias ambientales, en el que el tema del mercado y la publicidad juega un papel fundamental. Y es por esto que es importante que sepamos cuál es la estrategia de la industria tabacalera para que no caigamos tampoco en esta trampa. Si revisamos, por ejemplo, la estrategia de promoción de los cigarrillos convencionales que usaban en los años 30, 50, en el que usaban, por ejemplo, figuras de personajes famosos, inclusive personas o profesionales de la salud, empezamos a ver que ahora la promoción de estos nuevos dispositivos implica también el uso de personajes famosos asociados en esa época, por ejemplo, con la promoción del deporte. En este momento están utilizando también figuras del deporte reconocidas. Vender como la idea de la libertad, de la autonomía, sobre todo para la mujer. Esta es una imagen que usaron hace ya más de 20 años promocionando cigarrillos sin filtro. y vemos cómo están utilizando este tipo de estrategias publicitarias y tratando de generar también esa idea, esa idea de concepto de libertad. Fíjense ustedes cómo casi que utilizan el mismo eslogan, ¿no?, de libertad. Hace varias décadas y lo comparamos ahora con básicamente las mismas estrategias. Ahora, lo que es grave es en adolescentes cómo han usado también las redes sociales para generar, por ejemplo, retos, te reto a probarlo. Entonces, hacen una serie de actividades que atraen a los adolescentes. Y lo más complicado que es el uso inclusive de imágenes infantiles para poder atraer especialmente a niños y adolescentes. Entonces, este es un tema que tenemos que tener muy presente y que muchas veces tiene que ver con el inicio de estos dispositivos. Ahora, circulan en redes, por ejemplo, imágenes o memes que invitan a continuar el consumo, mostrar que son dispositivos muy importantes. Fíjense que, por ejemplo, este es más importante tener un pot de Joule que conseguir agua. Y son mensajes dirigidos a población adolescente y por eso es importante conocer esta estrategia de la industria. De esta manera, llegamos entonces a la pregunta central de nuestra presentación. ¿Cómo abordar el consumo de cigarrillos electrónicos en adolescentes y jóvenes? Y aquí lo principal es saber que el tabaquismo es una enfermedad crónica, adictiva, que se produce por el consumo repetido de productos del tabaco, independientemente del tipo del producto que sea y que tiene como base una triple dependencia física, psicológica y social. Entonces, es importante que no hagamos distinción entre si fuma cigarrillo convencional o si fuma cigarrillo electrónico es distinto porque fíjense que realmente se sigue generando ese mismo fenómeno de la triple dependencia física de la nicotina que ya vimos que inclusive tiene un potencial de mayor adicción porque tiene concentraciones mucho más altas que la nicotina presente en los cigarrillos convencionales y también está relacionado con ciertos condicionamientos y por supuesto el tema de la aceptación social. De tal forma que digamos el primer mensaje es poder abordar a nuestros pacientes teniendo en cuenta que el tabaquismo es una enfermedad y que requiere un abordaje integral. Hay algunas recomendaciones también que podríamos utilizar en el momento de hacer la anamnesis a nuestros pacientes. Por supuesto preguntar con empatía tener claridad sobre esa nueva terminología del vapeo preguntar qué componentes utilizan la concentración de nicotina si también utilizan por ejemplo cannabis si usan saborizantes u otros aditivos cuántas veces usa el dispositivo de vapeo cuánto tiempo tarda en agotar un cartucho o una cápsula de vapeo esto es importante porque si tardan digamos usan más de una cápsula al día probablemente estamos enfrentándonos ante un uso intensivo de estos productos y asimismo poder entender un poco mejor cuáles son las razones de inicio entonces ya para finalizar dentro de las intervenciones recomendadas para la atención del tabaquismo en adolescentes y jóvenes por supuesto lo principal es prevenir el inicio de cualquier consumo de productos de tabaco recordemos que no existe ningún producto de tabaco que sea seguro poder brindar información de educación precisa sobre estos dispositivos para que nuestros pacientes tomen decisiones realmente libres e informadas poder identificar tempranamente el consumo de productos de tabaco incluyendo los cigarrillos electrónicos ofrecerles consejería breve para el cese del consumo de estos productos ofrecer ayuda para que dejen de fumar o vapear o canalizarlos para que puedan tener el tratamiento adecuado y por supuesto también identificar la exposición pasiva tanto al humo de tabaco ambiental como al aerosol de los cigarrillos electrónicos finalmente el rol de todos los proveedores de salud en el control de tabaco implica podernos actualizar permanentemente sobre los nuevos productos de tabaco sobre sus efectos poder hacer una lectura crítica de la evidencia cierto eso es muy importante estar atentos que sea libre de conflictos de interés poder informar y educar prevenir el inicio identificar asesorar y canalizar a los usuarios de estos dispositivos y algo fundamental ser modelos y ejemplo también en el tema de no consumir productos de tabaco respetar las normas apoyar la regulación de estos productos y hacer también veeduría a las políticas de control de tabaco y termino con esta frase del cirujano general de los Estados Unidos todos podemos desempeñar un papel importante en la protección de los jóvenes frente a los riesgos de los cigarrillos electrónicos muchas gracias doctora Nelsi muchísimas gracias por esta presentación tan completa y tan concreta frente a todo lo relacionado con el cigarrillo electrónico los efectos en salud y ese abordaje inicial que se le podría dar desde los servicios no sé si hay alguna pregunta veo una manito levantada de Isaura Londoño no sé si tiene alguna pregunta frente a la presentación de la doctora Nelsi no no señora se me levantó la undí sin querer ok perfecto bueno no hay preguntas si yo tengo una pregunta adelante Yamile si señora adelante bueno yo quiero preguntarle a la doctora Nelsi yo trabajo mucho con adolescentes soy adulta mayor soy maestra que clase de conferencia con que clase de conferencia de charla de diálogo podemos entrar a trabajar con nuestros adolescentes este material por ejemplo lo necesitaría o es más usual para padres para maestros o para jóvenes o para todos doctora muchas gracias doctora si realmente tenemos que saber a qué público va dirigida nuestra presentación y tendríamos que usar digamos un lenguaje mucho más práctico para los adolescentes pero hay recursos por ejemplo el CDC ofrece una guía para por ejemplo para que los padres hablen con los hijos sobre el uso de estos dispositivos hay guía para profesores y docentes hay guías para profesionales de la salud entonces si quieres te puedo compartir como el link y hay recursos ya disponibles para poder orientar esas conversaciones doctora muchas gracias y yo de corazón lo necesito con urgencia gracias claro que Yamile muchas gracias por su pregunta también recordarles que en la página web del ministerio en el repositorio institucional contamos con las directrices para cesación de consumo de tabaco y en sus anexos pues podrán encontrar algunos mensajes importantes de los que ha venido mencionando la doctora Nelsi que los hemos venido construyendo de manera conjunta con la sociedad muchas gracias Maura tiene la manito levantada adelante con su pregunta gracias buenos días a todos muchas gracias por la presentación doctora una pregunta Iván relaciona existen redes de apoyos para este tipo de personas para que puedan su hábito hacia el tabaco sí señora muchas gracias por tu pregunta digamos que este es un punto importante sobre el que el ministerio de salud ha venido trabajando desde hace algunos años y en este documento que mencionaba la doctora Yolanda de directrices están como las orientaciones pero la buena noticia es que ya se han venido implementando programas de atención al tabaquismo y de cesación de productos de tabaco en diferentes EPS digamos que hay que recomendarle a nuestros pacientes también canalizarlos para que en su EPS pregunten por este tipo de programas Muchas gracias doctora Nelsi complementando un poco lo que usted menciona no sé si de pronto Maura pertenece a alguna institución prestadora o una entidad territorial entonces adicional a las atenciones que se deben ir ofreciendo en los servicios de salud de salud en las IPS ojalá a partir de programas de cesación las secretarías de salud dentro de sus planes de intervenciones colectivas deben desarrollar este tipo de atenciones e identificar y fortalecer aquellos grupos comunitarios y acciones comunitarias precisamente para complementar lo que se trabaja en los servicios de salud entonces en ese sentido el ministerio viene trabajando de manera conjunta con las entidades territoriales para fortalecer todas estas acciones en lo relacionado con control de tabaco con cesación de consumo de tabaco y en general con todos los factores de riesgo comportamental muchas gracias tiene la mano levantada Alba Céspedes si había enviado la pregunta buenos días muchas gracias nosotros estamos ubicados en un municipio bien lejano de las grandes ciudades quisiera saber si ese uso de vapeadores alcanza a llegar a estos sitios o nos enfocamos más en el consumo el consumo habitual del cigarrillo gracias adelante doctora Mapilipan Meta esta es una muy buena pregunta porque ya empezamos a tener digamos indicios de que estos dispositivos están permeando hasta los lugares más lejanos entonces es importante poder y ya ahorita la doctora Lucelena Alba nos va a ayudar a tener como de manera práctica como preguntar sobre el uso de estos productos de tabaco pero si es importante preguntar porque a veces creemos que no pero ya están llegando a muchas regiones de nuestro país claro que sí gracias doctora Nelcy efectivamente es muy importante como lo pregunta la compañera aquí el trabajo articulado con todos los actores del sistema de salud a nivel local en ese sentido desde el prestador cuando el talento humano cuando el servicio de salud atiende a un paciente que accede pues a sus servicios durante la historia clínica como lo mencionó la doctora Nelcy es muy importante identificar esos factores de riesgo que puede presentar el paciente no solamente preguntando por productos de tabaco sino por otros dispositivos entonces ustedes ya tienen la información y hay que preguntar por el consumo de diferentes sustancias y dispositivos en este caso hablando pues de nicotina y de productos de tabaco asimismo el asegurador debe caracterizar el riesgo de su población afiliada y eso también les permitirá ir identificando pues si hay esta problemática por ejemplo en su municipio de igual forma la entidad territorial a través de su secretaría de salud a través de sus acciones de gestión de salud pública también identificará otra manera en la que ustedes pueden mirar pues es tal vez revisar las encuestas revisar los registros de atención la caracterización que hace el asegurador o incluso las historias clínicas entonces a partir de ahí podrán ir mirando y haciendo una caracterización de su población objeto y si no a partir de este momento pues si es importante si usted es personal de salud en el marco de su consulta ir haciendo esa identificación de todos esos factores de riesgo muchísimas gracias tiene la manito levantada Gloria Martínez ya para la última pregunta y dar paso a la siguiente presentación muchas gracias muy buenos días doctora tengo una pregunta muy puntual cuando hay adultos en la familia que fuman pero ellos se retiran digamos al patio a fumar cigarrillo o cigarrillo electrónico qué tan cierto es que la ropa las manos se impregnan de nicotina y pueda influenciar al consumo digamos que en la casa hayan bebés niños pequeños que huelan que sientan el olor aunque no estén fumando con ellos hay algún estudio que diga que los niños se vean afectados muchas gracias muchas gracias por tu pregunta muy importante realmente esa pregunta porque a veces no tenemos la real claridad obviamente parecería que si la persona sale al patio a fumar pues no hay mayor problema pero hay evidencia contundente que demuestra que existe esa exposición del humo de segunda y tercera mano de hecho la exposición de segunda mano implica esa exposición digamos todo el producto químico que queda luego de fumar que queda en la ropa en el cabello afectando a todas las personas expuestas los bebés hay una lista altísima larguísima pues de efectos que pueden producir en los niños ya confirmados por ejemplo enfermedad respiratoria asma el síndrome de muerte doctora Nelsi se cerró su micrófono sí gracias les decía entonces que hay una cantidad de evidencia consistente que muestra cómo hay afectación no solamente de los bebés con una larga lista de posibles enfermedades también puede afectar a las mascotas no sé por qué se cierra el micrófono tan raro pero bueno les decía entonces hay afectación de las mascotas hay afectación de todas las personas expuestas pero además de eso está el humo de tercera mano y es ese polvo químico que queda adherido por ejemplo a las paredes a los tapetes a las cortinas y puede durar meses luego si es cierto digamos que esa exposición pasiva puede afectar a las personas por eso tenemos que tenerlo presente gracias muchas gracias doctora Nelcy y bueno le vamos a dar paso a la siguiente presentación que muy seguramente pues va a responder alguna de las preguntas que estamos viendo en el chat le damos paso a la doctora Luz Helena Alba Talero la doctora es médica especialista en medicina familiar de la Pontificia Universidad Javeriana profesora asociada de la Facultad de Medicina Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Universidad Javeriana médica familiar del Hospital Universitario San Ignacio y miembro del Grupo de Prevención y Atención del Tabaquismo de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar y la siguiente charla relacionada con Consejería Breve para la cesación del consumo de productos de tabaco y cigarrillo electrónico en esta población tan importante como son los adolescentes y jóvenes doctora Luz Helena muchísimas gracias por acompañarnos y adelante bueno muy buenos días para todos quiero confirmar que me escuchan y me oyen me escuchan y me ven bien y están viendo la presentación y doctora estamos viendo la presentación la escuchamos bien poquito a ratos con distorsión de pronto la cámara si no no la vemos bien no no señora se ve un poquito distorsionado a veces eso sucede por la conectividad entonces a veces mejora si la cierra por ciertos momentos pero la presentación está siendo proyectada de pronto acercarse un poquito al micrófono a ver voy a subir un poquito el volumen ¿qué tal ahí? ¿me escuchan bien? sí señora perfecto muy bien entonces pues muchísimas gracias por la invitación pues es para mí muy grato poder compartir esta capacitación con ustedes sobre todo porque sé que en las regiones el manejar pues algunos puntos básicos que vamos a desarrollar durante la presentación va a permitir que seguramente muchas personas que en este momento están fumando o vapeando dejen de hacerlo y eso resulta trascendentalmente importante también quisiera mencionar que después de todos estos antecedentes de los cuales nos habló la doctora Nelsi pues resulta muy reconfortante saber que existen estrategias probadas que pueden ayudarnos a realizar intervenciones para que finalmente esta población de la que estamos hablando jóvenes y adolescentes dejen de fumar o de vapear y sobre todo podamos intervenir de pronto aquellos que no lo han hecho aún no lo han probado para que eviten el contacto con todas estas sustancias entonces esta es la agenda que vamos a desarrollar una breve introducción y luego ya nos vamos a ir al terreno práctico a hablar de cómo se realizan o cómo se hacen las intervenciones breves tanto para personas que están motivadas para dejar de vapear o fumar como para aquellos que no lo están entonces a manera de introducción y como les decía hace un momento existe evidencia sólida que nos dice que si podemos estructurar de forma adecuada un tratamiento ese tratamiento puede llegar a ser efectivo los estudios más o menos nos hablan de un 30 o un 35% de efectividad en las intervenciones y estas intervenciones también quiero mencionarlo no son distintas si la persona fuma cigarrillo convencional o vapea sino que en realidad son las mismas intervenciones y su eficacia está aprobada ¿cuáles son estas intervenciones de las que estamos hablando? entonces nos referimos a las intervenciones de consejería tanto consejería breve como intensiva al tratamiento farmacológico y la evidencia lo que nos dice es que cuando utilizamos ambas estrategias es decir la consejería y la terapia farmacológica las tasas de cesación son mucho más altas si utilizamos cualquiera de estas dos intervenciones de manera independiente entonces claramente pues el mensaje es tratar de ofrecer un tratamiento lo más estructurado posible no obstante con las intervenciones de las cuales vamos a hablar el día de hoy que son las intervenciones de consejería breve sabemos que muchas personas pueden efectivamente dejar de fumar o de vapear de manera que de cualquier forma vale la pena hacer la intervención entonces para poderlo explicar de una manera sencilla cuando hablamos de consejería pues nos estamos refiriendo a una actividad de comunicación es decir a un diálogo que establecemos con la persona en este caso pues un joven o un adolescente y esta conversación tiene como objetivo el que ese individuo desarrolle pues una serie de habilidades habilidades de autocuidado que le faciliten todo el proceso de dejar de fumar entonces en realidad cuando tenemos este diálogo con la persona no solamente nos preocupamos por transmitir una serie de información sino esperamos que ese diálogo sea en ambas vías cierto y que a través de esa conversación esa otra persona aprenda cosas que le permitan cuidarse a sí mismo ahora hay una serie de términos que utilizamos y esos términos hacen alusión al tiempo que destinamos en realizar esta consejería entonces denominamos consejería breve a un espacio de diálogo corto de unos 3 minutos más o menos en el marco de un encuentro habitual con el paciente y sabemos que cualquier profesional de la salud puede llevarlo a cabo cuando nos referimos a consejería breve nos estamos estamos haciendo alusión a un diálogo una conversación que tenemos más o menos por un espacio entre 3 y 10 minutos usualmente lo hacemos en un solo encuentro también en cualquier consulta con cualquier encuentro con nuestro paciente y se supone que con una capacitación como la que estamos recibiendo en este momento cualquier profesional de la salud lo podría hacer ya la consejería intensiva pues se refiere a una actividad un poco más larga de una duración mayor a 10 minutos usualmente tiene seguimiento y se requiere pues un profesional entrenado y idealmente también un equipo multidisciplinario que maneje este tipo de actividad esta diapositiva que les estoy mostrando pues hace alusión al hecho de que en la medida en que uno realice mayores actividades con sus pacientes y que esas actividades destinen un tiempo mayor pues el efecto que es lo que ustedes ven en la parte en la parte que les estoy señalando el efecto de la intervención y este efecto está medido en las tasas de cesación va a ser mucho mayor entonces los colores hacen alusión a una mayor efectividad entonces pues se sabe que entre más tiempo destinemos a realizar actividades con nuestros pacientes pues la efectividad va a ser mucho mayor y también conocemos que hay una serie de aspectos a considerar quien hace este tipo de actividad hemos dicho que cualquier persona entrenada lo podría hacer sabemos que existen una serie de modelos que se han probado en el mundo entero y que han demostrado ser efectivos y también vale la pena mencionar que también podríamos utilizar distintos formatos para llevar a cabo estas actividades tanto actividades con el paciente de manera individual como actividades grupales reforzamiento telefónico el uso de materiales de autoayuda y todos estos aspectos pues son importantes y van a mejorar la eficacia de nuestra intervención ahora cuando hablamos de población adolescente específicamente entonces hay una serie de aspectos que deberíamos tener en cuenta el primero de ellos es que toda esta información que intercambiamos con los jóvenes y adolescentes debe estar pues muy adaptado a su realidad y al momento de la vida en el cual se encuentra entonces usualmente mensajes que utilizamos con los adultos como por ejemplo el hecho de que tanto el cigarrillo electrónico como el cigarrillo convencional pueden producir enfermedades crónicas usualmente no tienen pues un impacto tan importante en el joven debido a que pues vislumbra muy tarde en su vida la aparición de enfermedades como enfermedad coronaria enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el caso de los adolescentes se recomienda mucho más adaptar los aspectos que pueden ser importantes para ellos en este momento por ejemplo la forma como lucen cierto entonces el poder mencionar que el cigarrillo y los productos que contienen tabaco en general pueden manchar sus dientes manchar sus dedos de pronto generar un olor que no es agradable comprometer su desempeño sexual de pronto ese tipo de mensajes pueden ser más impactantes para ellos como les decía hace un momento sabemos que las mismas actividades que han sido utilizadas convencionalmente para población adulta funcionan también para los adolescentes entonces existen una serie de modelos de los cuales vamos a hablar enseguida el modelo de las 5A es para los pacientes motivados y el de las 5R para aquellas personas que aún no están listas son igualmente efectivos en adolescentes no obstante las tasas de cesación en esta población no son tan altas alrededor del 12% con fluctuaciones como entre el 8 y aproximadamente el 18% si lo comparamos con el cuidado que habitualmente hacemos en esta población pero de todas maneras saber que una actividad que vamos a realizar y que nos demora muy poco tiempo va a poder potencialmente producir el efecto de dejar de consumir este tipo de sustancias pues por supuesto es de una importancia enorme en términos generales en esta población joven como llevan corto tiempo consumiendo estos productos que contienen tabaco no se recomienda de entrada el uso de tratamiento farmacológico por esto las intervenciones de consejería pues son fundamentales para conseguir el objetivo que estamos buscando y de cualquier manera siempre un mensaje preventivo respecto al porque sería una buena idea no probar productos que contengan tabaco siempre va a tener un efecto muy poderoso entonces el objetivo sería si tenemos contacto con estos jóvenes o estos adolescentes que no han consumido la sustancia entonces la idea sería también reforzar la abstinencia con un mensaje pues que desestimule el contacto con este tipo de sustancias debido a que una vez el joven lo prueba pues no sabemos en realidad si se va a quedar enganchado con este consumo de tal manera que como mencioné siempre el mensaje potente sería decirle que si no lo ha hecho pues se mantenga lejos de estos productos que contienen tabaco ahora existen una serie de modelos de intervención breves lo que nos dice la evidencia es que en realidad ninguno de estos modelos es superior al otro uno debería utilizar el modelo con el cual se sienta más cómodo y el cual pues logre dominar de manera adecuada en la mañana de hoy pues vamos a explicar y desarrollar muy bien este modelo de las 5 A que es uno pues de los más completos de los más usados y validados en el mundo entero pero como ustedes ven también hay otras alternativas dependiendo de los niveles de competencia de las personas que podrían ser modelos muy sencillos en los que simplemente uno le pregunta a la persona si fuma o no lo asesora respecto a por qué valdría la pena dejar de fumar y luego podría actuar si tiene la competencia para hacerlo o podría referirlo pues a un profesional que tenga la competencia para continuar el manejo e igualmente en este modelo del ABC haría los dos primeros pasos que seguramente pues todos ustedes dominarán al terminar esta sesión y luego pues puede brindar un apoyo continuo al proceso de sesación entonces hablemos ahora sí específicamente de cuáles son esas intervenciones y en primera instancia hablemos de las intervenciones que se podrían utilizar en las personas que quieren suspender el consumo de productos de tabaco quiero nuevamente reforzar el uso de este material que ha desarrollado el ministerio porque pues todo lo que estamos compartiendo en estas sesiones está aquí muy bien documentado muy bien explicado y creo que debe ser un material de consulta de primera mano para que ustedes pues refuercen los conocimientos que vamos a desarrollar en la mañana de hoy entonces esta es la intervención conocida como la intervención de las 5 AES es una intervención que ha sido ampliamente validada ampliamente utilizada en distintos escenarios y que se denomina de las 5 AES precisamente porque implica 5 pasos cada uno de ellos que pues empieza con la letra A los 3 primeros pasos es decir averiguar asesorar y apreciar es lo que se conoce como las atenciones básicas en este caso atenciones básicas de consejería y las dos últimas AES son el ayudar al paciente que quiere iniciar un tratamiento y el arreglar el seguimiento y esas dos últimas AES se consideran atenciones intermedias que usualmente pues son llevadas a cabo en el escenario de una atención clínica en donde existe un poquito más de tiempo para hablar sobre este tema de la cesación entonces respecto a las atenciones básicas y hablando particularmente de la primera A la primera A se relaciona con el averiguar o el indagar el estatus de fumador y no es otra cosa que preguntar abiertamente como ya lo dijimos no solamente por el uso de productos convencionales como el tabaco la pipa el cigarrillo sino incluir en nuestra anamnesis el preguntar sobre el uso de cualquier dispositivo electrónico ya sea pues de cualquiera de las generaciones que nos explicó la doctora Nelcy vapeador cigarrillo electrónico o Jules y otro aspecto importante es indagar precisamente sobre la exposición al humo de segunda mano es decir en el caso de los niños o la pregunta que hacían hace un momento de si la persona de pronto no es la que fuma directamente pero está en contacto directo con un fumador también el indagar respecto a esta exposición ahora esta pregunta nos permitirá construir un índice que es el índice tabáquico que normalmente conocemos como el IPA que no es otra cosa que un índice que se calcula teniendo en cuenta el número de cigarrillos que la persona fuma al día por el número de años que lleva fumando dividido por 20 porque 20 es el número de cigarrillos que hay en una cajetilla convencional este cálculo del índice de paquetes año nos permitirá aproximarnos al grado de tabaquismo en el que esa persona o ese joven estaría clasificado y esto nos da una idea de las repercusiones que este consumo puede estar teniendo para su salud entonces estaría clasificado dependiendo de este índice como ustedes lo ven en la diapositiva en un grado de tabaquismo leve moderado grave o muy grave dependiendo del IVA otro aspecto importante es poder evaluar la dependencia física a la nicotina y esto cuando se trata del cigarrillo convencional lo podemos hacer utilizando una versión resumida de un test que denominamos el test de Fallestron que incluye dos preguntas la primera de ellas haciendo alusión al tiempo que pasa entre el momento en que la persona se despierta y fuma su primer cigarrillo esto le otorga un puntaje dependiendo pues de su respuesta y también una pregunta relacionada con la intensidad del consumo es decir el número de cigarrillos totales que la persona fuma durante el día los puntos que nos suministra este cuestionario nos da una idea del nivel de dependencia baja moderada o alta que puede estar teniendo la persona ahora también tenemos una propuesta respecto a cómo valorar la dependencia a la nicotina si lo que la persona consume es un dispositivo electrónico que suministra nicotina y básicamente las preguntas son las mismas del test abreviado de Fallestron pero ajustándolo pues a la realidad de consumo de dispositivos electrónicos entonces normalmente lo que se pregunta es cuántas veces habitualmente durante el día usted hace alrededor de 15 inhalaciones o dura utilizando el dispositivo electrónico alrededor de 10 minutos y dependiendo de las veces en que la persona utilice estos dispositivos nos da una puntuación la segunda pregunta se relaciona con el tiempo que pasa entre el momento en que el individuo se despierta y consume por primera vez el cigarello electrónico y también dependiendo del tiempo que ha pasado el test nos arroja un puntaje y la interpretación también la podemos hacer con esta puntuación de tal manera que si la puntuación es mayor de 6 pues esto se va a relacionar con una dependencia moderada o severa a la nicotina la segunda entonces nos recomienda dar un consejo elaborar un mensaje o crear un mensaje para esa persona con la que estamos conversando y nos dan unas recomendaciones de cómo elaborar ese mensaje o más bien cómo adaptar ese mensaje a la realidad del individuo que tenemos al frente entonces normalmente las recomendaciones es que este mensaje sea un mensaje claro es decir que sea una invitación para que la suspensión de estos productos sea total sea sencillo es decir que no elaboremos un discurso demasiado complicado sino que sea una invitación a una cesación completa ojalá adaptando nuestro lenguaje pues a la realidad del joven o del adolescente que tenemos enfrente sea un mensaje firme sin embargo que no juzgue y que no haga sentir a esa persona incómoda sino más bien se trate de una invitación respecto al hecho de incorporar una conducta que podría mejorar de manera importante su salud personalizado quiere decir pues ubicarnos en la realidad el contexto la situación en la que ese joven se encuentra en un momento determinado y poder de pronto ligarlo a su motivo de consulta o a la razón por la cual este joven está hablando con nosotros ofreciendo siempre ayuda y mostrándonos digamos muy abiertos a acompañarlo pues en todo el proceso que implica dejar de fumar entonces consejos adecuados o quiero compartirles algunas frases que normalmente yo utilizo con los jóvenes o con los adolescentes con los cuales trabajo entonces usualmente planteo cosas como para su salud es muy importante dejar de vapear dejar de consumir productos electrónicos o cigarrillo convencional si usted decide hacerlo puede estar seguro que estaremos dispuestos a ayudarlo muchas veces uno comienza mencionando como todos los beneficios que dejar de consumir estas sustancias implica beneficios obviamente para su salud pero también en términos económicos de dejar de gastar una serie de dinero que se está invirtiendo en algo que no produce muchos beneficios y mencionar pues que hay formas efectivas de ayudarlo en este proceso frecuentemente me encuentro diciéndoles como su médica me preocupa los efectos que el consumo de dispositivos electrónicos puede tener para su salud y estoy seguro que si trabajamos o segura que si trabajamos juntos podríamos manejar este problema o una frase también muy sencilla que es la intervención preventiva más poderosa y con la cual podríamos mejorar de manera significativa su salud es dejar de fumar o de vapear dependiendo de la situación en la que nos encontremos y estar dispuestos a brindar la ayuda necesaria en tercer lugar entonces apreciaremos o valoraremos la motivación que tiene la persona para dejar este tipo de consumos y usualmente esta motivación tiene dos componentes importantes y es que tanto el individuo valora el dejar de consumir cualquier producto de tabaco como algo prioritario en su vida y la autoeficacia es decir que tan capaz se siente de efectivamente suspender este consumo entonces la disposición o motivación que tenga para abandonarlo usualmente es un producto de estos dos componentes esto en que se produce en que uno formule una pregunta directa en primera instancia valorando si la persona quiere dejar de fumar o de vapear y en segundo lugar planteando o interrogando respecto a si cree que podrá hacerlo una vez tome la decisión entonces si la respuesta a estas dos preguntas es afirmativa pues uno ya sabe que debe continuar ejecutando el modelo de las cinco A's pero si la respuesta es negativa a uno o a dos de las preguntas que formulamos pues uno sabe que debe hacer una intervención motivacional es decir debe aplicar el modelo de las cinco A's entonces dependiendo de las competencias que ustedes tengan podrían entonces para los motivados hacer tanto el modelo de intervenciones básicas como todo el modelo completo de las cinco A's y en el caso de los no motivados pues la idea sería hacer una intervención motivacional esta es una un resumen de las atenciones básicas que es básicamente valga la redundancia pues lo que hemos hablado hasta el momento a continuación entonces ya pasaríamos a las intervenciones intermedias y continuaríamos con el modelo aplicando la cuarta A es decir ayudar a elaborar un plan concreto para esa persona y a continuación hacer un plan de seguimiento entonces a su vez el plan completo implica utilizar una estrategia cuyas iniciales están acá en la diapositiva y que implica una serie de pasos o unos hitos que prepararían a la persona para iniciar todo su proceso entonces si un individuo quiere dejar de vapear o de fumar lo primero que tendríamos que ayudarle es a seleccionar una fecha para empezar puede ser un momento especial para esa persona su cumpleaños o una fecha que esa persona recuerde de manera especial lo invitamos a que transmita la información a todos los individuos que él crea que lo pueden ayudar en el proceso y siempre exploramos todas las barreras o los desafíos es decir todo aquel que ese individuo valore como algo que le va a impedir o digamos va a dificultar un poquito el proceso para precisamente anticiparnos a estas dificultades y poder crear una serie de estrategias para sobrellevar pues los posibles inconvenientes que se presenten luego invitamos a que ese individuo retire todos los productos de tabaco de su entorno ciertos ceniceros que ojalá haga una visita odontológica para hacerse una profilaxis dental que pronto lave toda su ropa todos los objetos que están contaminados con el olor a cigarrillo o a dispositivos electrónicos como una forma de hacer como un proceso o un hito de paso para comenzar todo el proceso de cesación siempre resulta importante pues proporcionar información básica acerca de los beneficios ¿sí? y pues somos muy enfáticos en decir va a poder respirar mejor va a poder tener un mejor desempeño haciendo su actividad física nos vamos a deshacer de pronto de ese olor desagradable que produce el tabaco en la ropa vamos como dije hace un momento a identificar esas situaciones de peligro sobre todo para tratar de construir una serie de estrategias para minorar esas bien sea actividades sociales o estados emocionales que conducen a las personas a consumir este tipo de productos también los invito a utilizar un par de herramientas la primera de ellas es una aplicación desarrollada por el ministerio que funciona como un dispositivo o pues una herramienta que nos va a ayudar a acompañar todo el proceso para dejar de fumar y otra que es una herramienta que recientemente lanzó la organización Panamericana de la Salud lo hace una persona que se llama Florencia y es una forma de incentivo de acompañamiento a todo el proceso de dejar de fumar que seguramente pues les va a ser a ustedes muy útil finalmente la idea es arreglar un seguimiento saber que este tema dejar de fumar pues es un proceso y que por tanto debemos ofrecerle a la persona nuestra total disposición para continuar con las intervenciones al respecto y por eso hay una serie de propuestas de seguimiento si más o menos como ustedes pueden ver los primeros seis meses del proceso son cruciales y la idea es estar pues muy cerca de la persona tanto pues para esa valoración inicial como para la preparación del día escogido para dejar de fumar una semana después de haber empezado al mes tres y seis meses del proceso y ayudarnos también de otras herramientas con las cuales podríamos acompañar a la persona telefónicamente por teleconsulta enviando correos electrónicos o pues con las visitas presenciales que ya mencionamos ahora que hacer con las personas que no están listas que tal vez me parece a mí que es como el mayor reto cómo invitar cómo motivar a esos individuos que pese a saber que de pronto el consumo de productos que contienen tabaco tienen efectos para su salud no vislumbran esos daños o de pronto no están tan sensibilizados a parar o a iniciar un proceso y entonces a ese respecto se propone la intervención motivacional que si consigue que el individuo se prepare o aumente ese nivel de motivación podría conducirnos pues a seguir utilizando el modelo de las 5A pero incluso si después de hacer la intervención sigue estando no preparado lo que nos invita es a reiterar en esa motivación entonces pues a manera de introducción lo que quiero decir es que este modelo de las 5R es una especie de adaptación de un modelo que es muy conocido pues en el ámbito médico y tiene muchos estudios que pues nos han ayudado a entender que es un modelo muy eficaz y que no es otra cosa que conversar nuevamente con el paciente en un tono muy democrático muy igualitario mostrarle al individuo nuestro deseo de colaboración pero sobre todo pues está muy orientado a intentar encontrar las propias motivaciones de esa persona o sea las razones que harían que ese individuo realmente quisiera iniciar su proceso que en ocasiones son razones de tipo muy personal a veces no no logramos imaginar si es que no se lo preguntamos a la persona cuáles son las razones que particularmente a él le le interesarían o las cosas que lo jalan pues a no consumir más estos productos entonces hay una serie de principios cierto uno debería tratar de ponerse en los zapatos de ese joven que está consumiendo estos productos tratar de entender un poquito el contexto en el cual ese consumo se inició saber que hay razones por las cuales él quisiera seguir consumiendo pero otras razones que pronto se oponen a este deseo de consumo y que siempre los jóvenes van a estar un poco ambivalentes al respecto debemos tratar de no juzgar no señalar porque en la medida en que generemos más resistencia tal vez ese joven pues no va a volver a encuentros futuros y debemos tratar de transmitir el mensaje de si la persona realmente quiere hacerlo pues estaremos en toda la disposición para colaborar en ese proceso entonces en que consiste la intervención motivacional nuevamente son una serie de pasos una serie de temas que quisiéramos abordar con esa persona pero quiero decir que no es un guión preestablecido o sea no es un discurso que yo le voy a dar a esa persona sino más bien son una serie de preguntas ¿cierto? o una serie de temas alrededor de los cuales yo quiero conversar con ese individuo entonces todo empieza con una pregunta ¿cierto? y esa pregunta se relaciona con si en algún momento ese individuo se vislumbra como un ex fumador puede que no sea el momento actual porque si vamos a hacer esta intervención es porque el individuo nos acaba de decir que no está listo de pronto no le interesa iniciar un proceso pero la mayoría de pacientes cuando yo les les hago la pregunta de si se vislumbran en algún punto de su vida siendo ex fumadores la mayoría de jóvenes y adolescentes dice sí yo creo que en algún momento en el futuro voy a dejar de ser una persona que fuma y entonces allí lo interesante sería poder ligar con esta pregunta de qué sería lo más importante en ese momento respecto al poder dejar de fumar o de vapear a continuación se indaga respecto a lo que sabe el individuo relacionado con los riesgos del consumo de estos productos para la salud a veces saben algo cierto muchas veces no conocen a profundidad todos los riesgos entonces también es una oportunidad como para explorar o clarificar los futuros riesgos también cuáles serían los beneficios primero haciendo la pregunta explícita y luego reforzando de pronto aquellas cosas que también serían beneficiosas para la persona como habíamos dicho antes indagando respecto a qué sería lo más difícil en el proceso en el caso de los jóvenes tal vez el hecho de que sus amigos alrededor consuman este tipo de productos y que el individuo no puede hacerlo y siempre va a ser algo que vamos a ir repitiendo en el tiempo puesto que nuestro objetivo final no necesariamente es que al final de la intervención el individuo nos diga si quiero hacerlo mañana empiezo sino por lo menos que él se mueva un poco en esa motivación o avance en ese proceso de cambio que estamos queriendo entonces algunos ejemplos de preguntas al respecto nuevamente la invitación es tratar de ser lo más específico posible pero también permitir que ese joven ese adolescente exprese cuáles son sus propias razones entonces seguramente que si uno le pregunta a un joven qué sería lo más importante de dejar de fumar a lo mejor el impacto económico el gastar menos dinero en ese producto podría ser algo que lo motive y uno podría dar un mensaje de reforzamiento como sin duda poder utilizar el dinero de una manera más productiva será posible si usted deja de utilizar productos electrónicos que contengan nicotina en relación a la segunda pregunta es decir qué sabe de los riesgos qué es lo que más le preocupa seguramente él nos diga que sabe que afecta los pulmones sin embargo pues también vislumbra que eso no aparecería rápidamente en su vida y nosotros podríamos responderle algo como que es cierto que esos daños van a ser cada vez más importantes con el tiempo y podríamos reforzar aspectos de su desempeño deportivo de lo que dijimos hace un momento de pronto las manchas en los dientes en los dedos o esas consecuencias que él pueda vislumbrar aparecen más a corto plazo luego explorando posibles beneficios cierto es posible que el joven nos nos conteste que seguramente piensa que puede respirar mejor o que su aspecto físico mejorará y nosotros podríamos reforzar esa idea que él tiene al respecto hablándole de los beneficios que aparecen en los primeros días y meses luego de suspender el consumo relacionado con el tema de las barreras o que sería lo más difícil del proceso de dejar de fumar sabemos que en los jóvenes la influencia de los amigos es tremendamente importante y por eso seguramente un joven siempre estará afectado de no poder compartir espacios en los que habitualmente fumaba con sus amigos pero entonces un mensaje respecto al realizar otro tipo de actividades como ir al cine practicar deportes ir a conciertos en donde no necesariamente puede dejar de compartir con sus amigos o hacer cosas que le agradan alejándose de todas estas oportunidades que se presentaban o alrededor de las cuales se consumían este tipo de sustancias podría ser un mensaje importante y seguramente esa persona también tendrá amigos que no son fumadores y espacios que pueda compartir con este tipo de personas seguramente uno podría reforzar su respuesta diciendo que en las primeras semanas es posible que no sea una buena idea compartir con otros fumadores pero en la medida en que él esté fortalecido en su proceso sin duda podrá volver a compartir con sus amigos sin tener esta tentación de fumar finalmente como decía pues la intervención motivacional como lo que pretende es avanzar a la persona en este deseo de parar es una buena idea tener en mente que vamos a tener que repetir en futuros encuentros con este individuo primero nuestra valoración de cómo está en su proceso de cesación o de disminución progresiva y luego poder reforzar algunos de estos mensajes que el joven o el adolescente compartió con nosotros sabiendo que incluso si después de una intervención inicial la persona ha parado de consumir este tipo de sustancias se pueden presentar recaídas entonces también es importante hacer un reforzamiento progresivo finalmente recordarles que es clave registrar en la historia clínica todas las actividades de las cuales acabamos de hablar cuando hacemos esta valoración inicial y detectamos el tabaquismo pues utilizar el código correspondiente Z720 cuando hacemos cualquier tipo de intervención breve como las que acabamos de mencionar utilizar el código Z716 y cuando tenemos la fortuna de obtener resultados es decir de conseguir que nuestro paciente deje de fumar también utilizar el código correspondiente muchísimas gracias por su atención y entonces estoy lista para responder sus preguntas muchísimas gracias doctora luiselena usted ha sido muy amable en dejar muy breve y pedagógicamente esta presentación frente a estas intervenciones de consejería breve que son supremamente claves costo efectivas y que pueden ser aplicadas desde los niveles de baja complejidad por personal de salud ojalá entrenado esperamos que estas dos charlas hayan sido una motivación para todas las personas que nos están acompañando y que inician ese proceso de formación de capacitación recordarles que desde el ministerio de salud en conjunto con el SENA tenemos disponibilidad del curso que el día de hoy pues recoge todas esas charlas que nos han mostrado el instituto nacional de cancerología también tiene otro curso similar ambos virtuales certificados y dirigidos al personal de salud doctora luiselena tenemos unas manitos levantada luiset arias adelante con su pregunta por favor luiset tenía alguna pregunta bueno mientras luiset se va allá adelante luiset no te escuchamos luiset no te escuchamos hola buenos días no te escuchamos bien no te escuchamos no te escuchamos